¡Pisys! ¿Cómo están mis hermosos pececitos? Espero que bien de verdad, porque miren que esta semana van a ocupar andar al 100%. Creo que una de las estrellas de esta semana van a ser ustedes, porque son los que derrochan paz, los que derrochan tranquilidad, y creo que todos vamos a andar un poquito sedientos de eso. Que no les extrañe esta semana, que todo el mundo me los agarre de pañuelo de lágrimas, que todo el mundo me los agarre para pedirles un consejo, porque creo que esta semana ustedes van a hacer que las personas se sientan cómodas. Y esto es bien importante, mis ángeles. Aquí lo malo es que ustedes se absorben. Entonces, si van a tener mucho contacto con gente que ande muy deprimida, con personas que ustedes vean que andan muy malvibrosas, ya se la saben, a quitarse los zapatos, a caminar sobre pastito mojado, mis ángeles, para que descarguen. Y cuando lleguen de la casa de esa persona, o bien en cuanto se vaya la persona, un bañito agarrando sal de grano, y vamos a darnos al final una buena enjuagada, mis ángeles, usando la sal como si fuera jabón. Con esa les va a servir hasta para esfoliarles la piel y les arranca la mala energía, digo por si acaso, porque luego me lo sobrecargan y ustedes son los que andan todos sensibles. Por otro lado, justo el hecho de que vas a andar, pues, tranquilo, escuchando demasiados problemas, te puede dar por salir en la defensa de más de una persona o de andar opinando con gente problemática. Mucho cuidado con esto, Piscis. Una cosa es que tú escuches los problemas de alguien, le des un consejito y otra muy diferente, que te vuelvas parte de los problemas de esa persona. Bueno, digo, tú ya tienes los tuyos, Piscis, y salvo que se trate de tus hijos, de una persona que dependa de ti, que no se pueda defender solita, pues de lo demás, mis ángeles, por favor, mantente alejado, porque la semana viene buena para ti. Y yo creo que no valdría la pena que te enojes o te hagan enojar por cosas que ni siquiera te conciernen. Entonces, ya lo sabes, esta semana guardamos nuestra capa de superhéroe, guardamos nuestra peluca de juez y no nos metemos en problemas. Dejamos que cada quien arregle sus problemas y usted, mi pececito, se me mantiene lejos de problemas. Pero bueno, en el amor para los casados. Mis angelitos, tomando en cuenta que ustedes van a andar muy receptivos y van a estar ahora sí que sintiendo bastante a las personas y aconsejándolas, escuchándolas esta semana, hay que ponerle atención a la pareja. Es muy probable que tu pareja esta semana necesite no solamente la comprensión y el apapacho de tu padre, sino que le reafirme sus cualidades, que lo hagas ver la maravillosa persona que es, o que la hagas ver la maravillosa persona que es a ella, en el caso de las mujeres, que sea una semana en la que le vas a dedicar tiempo a tu pareja, en la que vas a ocuparte de que se sienta conforme con su cuerpo, con su cara, con su trabajo, que se dé cuenta que una cosa es lo que dice la gente afuera, que posiblemente la puedan envidiar, o que sea persona que no la quiere por angas o mangas, y otra muy diferente lo que es realmente esa persona. Trata de hacer que la persona se sienta amada, que se sienta querida, que se sienta comprendida, que se sienta valiosa. ¿Por qué? Porque te recuerdo que ese lugar en el que vivimos nosotros es nuestro palacio. Es de ahí de donde salimos a trabajar cada mañana, de donde nos vamos nosotros cargados, ya sea de amor, de tristeza, no sé, de ahí es de donde va a depender cómo nos sintamos afuera. Esa seguridad que recibimos en casa es la que nos da muchas veces la fortaleza para continuar cuando ya no podemos más, cuando de repente decimos estoy harto de este trabajo, pero ¿y mi familia? ¿Cómo voy a dejarlo sin comer o cómo voy a dejar de pagar renta, etcétera, etcétera? Y ahí seguimos justamente porque el motor es esa familia que nos espera día con día en casa. O bien, también, muchas ocasiones, es nuestra familia la que nos da el valor y la seguridad para enfrentarnos a los problemas. Así que ya lo sabes, Pisi, si eres casado o eres casada, a darle el apoyo y el amor a esa pareja para que se sienta completo y para que se sienta fuerte. Créeme que te va a agradecer mucho, no solamente que le escuches, sino que le des ese apoyo que necesita todas las personas en ocasiones, necesitamos ese te quiero, ese te apoyo y sobre todo el saber que somos aceptados, queridos y reconocidos por nuestra familia y la gente que nos ama. Así que por favor, esta semana ya sabes, apapachar a la pareja. Y bueno, en el caso de los solteros. Bueno, para los solteros también esta semana va a ser más de amistades que de amor y yo creo que lo que más van a escuchar son justamente las penas de amor. Sí, 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 van a estar jugando al doctor y a la doctora corazón, dándole consejos a los amigos y escuchando algunas tragedias que de ninguna manera quiere decir que lo que les pasa a los amigos no les vaya a pasar a ustedes. Por supuesto que ustedes van a traer el corazoncito algo frágil esta semana, así que si por ahí el motivo de tus pasiones y tus alegrías, tú lo ves que anda medio difícil, pues ahí déjalo o déjala para la próxima semana, porque fíjate que si vas a andar bastante sentimental tú también esta semana y cuando andas sensible, pues digamos que algo que te lo puedes tomar como una tontería y no darle mucha importancia, a lo mejor esta semana le das tal importancia que dejas de hablar con la persona. Así que no te me arriesgues esta semana, sobre todo si ese motivo de tus pasiones y alegrías es difícil de carácter, con mayor razón posponlo para el fin de semana próximo o de plano, pues habla con él o con ella por teléfono, pero sí evita demasiada cercanía esta semana en caso de que ya tengas una pareja oficial. Si no tienes pareja oficial y andas detrás de alguien, no es una buena semana para insistirle a la persona para que salga contigo o te dé el sí. Y espera la próxima semana y verás cómo tienes mejores resultados. Y bueno, en el tema de la salud. En cuanto a salud, creo que vas a andar bastante bien, sin embargo, producto de lo que hablamos al principio del video, que vas a andar tranquilo y esa tranquilidad la vas a estar transmitiendo, si puede suceder que de repente te me pongas un poquito sensible y que tengas esos cambios de humor que sacan de control a toda tu familia porque nadie entiende qué te pasó. Comentarios que, pues, ¿qué pasó si ahorita te estabas riendo? ¿Por qué estás bipolar? ¡Ay, no me digan bipolar! Y ahí empiezan los problemas. Vamos a tratar, Pisis, de mantenernos en movimiento esta semana, hacer un poquito de ejercicio. Ya sabes, hay que tratar de comer sano, de no sobrecargarte, de dormir bien por las noches para evitar que estés irritable. No te me aísles demasiado, que no sea solamente escuchar a tus amistades, contarte los problemas y pedirte consejos. Trata también de socializar con personas que te hagan reír, con personas agradables que te hagan pasar un buen rato, para que no te me deprimas. Tú sabes que eres sensible, tú sabes que tienes continuos cambios de humor. Así es de que vamos a cuidar de que esta semana no sucedan. ¿Cuál es la mejor manera? Sintiéndote feliz. En cuanto a salud, no tienes por qué sentirte mal en absoluto. La semana va a ser buena en cuestión de salud para Pisis. Sin embargo, mis ángeles, como les digo a todos los signos, si ya saben ustedes que tienen algunas cosas que ya son crónicas, hay que tomarnos nuestros medicamentos a tiempo para evitarnos las sorpresas. Y en cuanto a lo que está pasando, mis ángeles, pues ustedes saben que el tiempo está cambiando. Ahorita tenemos lluvia de este lado del continente. Yo sé que en Argentina y por allá lo tienen al contrario el tiempo, pero por lo menos los de este lado, mis ángeles, ahorita que están las lluvias, no se me arriesguen a enfermarse. Vamos a cargar el impermeable, vamos a cargar el paraguas. Hay unos muy cómodos, como lo decía Acuario hace unos momentitos, que pueden meter en la bolsa o en el portafolio. Y de esa manera no se me exponen a que me les vaya a dar gripa o alguna enfermedad respiratoria que me los haga pensar que tienen otra cosa. De acuerdo, ahorita yo creo que en general todos andamos muy nerviosos con esos temas. Y si podemos ahorrarnos un susto, mejor. Así que a cuidarse. Ya saben que hay que ponernos el cubrebocas, mis ángeles. No se me confíen, por favor. Y ya sé que qué lata da la abuela, pero esa es mi chamba con ustedes. Darles la lata porque a veces no hacen caso en su casa. Y pues yo creo que de tanto decirle, ya de plano dicen, ¡Ay, no, ya me tienen harta! Me lo dicen en mi casa, me lo dice la abuela, ¡Está bien, me lo pongo! De eso se trata. A ponerse el cubrebocas y a cuidarse mucho. Y bueno, en el tema del trabajo. Aquí también vamos a aplicar lo que les decía al principio del video, mis ángeles. No vamos a comprar problemas ajenos. A Pisces me lo lastima mucho el sufrimiento ajeno, pero esta semana no, mis ángeles. Al trabajo vas a trabajar y no meterte a problemas. Mucho cuidado con los compañeros chismositos, esos que de repente te cuentan problemas, saber qué es lo que tú les dices. Y después, cuando menos se acuerda, ya fueron y le dijeron a la persona de la que hablaste o hiciste algún comentario, lo que tú dijiste, pero adornado. Esta semana, mucho cuidadito con eso. Si te dicen, ¡Oye, es que fíjate que necesito que le digas al jefe aquí o allá! Tú calladito y no te me metas en problemas. Una cosa es que apoyes con un consejito. Y otra, muy diferente, como te dije al inicio de este video, que te compres tú el problema y te vuelvas parte de ese problema. En el trabajo, esta semana evita perder el tiempo con trabajo ajeno, es decir, con el trabajo de los compañeros. Una cosa es que te pregunten cómo se hace y que tú les digas cómo hacerlo. Y otra, muy diferente, que seas tú el que termine haciendo el trabajo de los demás, descuidando tu propio trabajo. ¿Por qué? Porque esto no solamente te puede costar dinero, sino que también te puede costar llamadas de atención que tú, por cierto, no necesitas. Y te recuerdo que puedes andar sensible esta semana, ¿eh? Y tú, lamentablemente, cuando estás sensible, tomas muy malas decisiones. Así que vamos a alejarnos de los problemas en el trabajo esta semana. Usted a lo suyo, mi pececito, y deje que el mundo ruede. Por otro lado, los favores de los compañeros de trabajo también van a estar a la orden del día. Si esos favores que se te piden, tú de antemano sabes que son ilegales o que son cosas que te pueden meter en problemas dentro de lo que es tu trabajo, también, ay, te encargo que des un rotundo, ¿no? Y nada de que, bueno, te voy a ayudar porque eres mi amigo y porque ya te pusieron la carita triste. Y es que de verdad lo necesito. Ayúdame. Tú no te me metas en problemas esta semana. Los compañeritos que se metan en problemas dentro de tu lugar de trabajo, créeme que no van a salir bien librados. Así es de que trata de no ser parte de esas cosas tampoco. Fuera de esto, tu semana de trabajo va a ser una semana tranquila. Lo más seguro es que llegues el fin de semana con algunos logros. Vas a cerrar el mes no como tú quisieras. Ciertamente ya te diste cuenta que tienes que vigilar un poquito más tus gastos porque de repente como que ves que esa cartera está flaca. Y esto hace que te me preocupes. Si el negocio va a ir bien, si eres independiente, si trabajas para alguna empresa, igual te va a ir bien. Simplemente relájate, deja que termine este mes y trata de comenzarlo con el pie derecho sin llevarte pendientes que vayan de agosto a septiembre. Te quedan dos días prácticamente hoy y mañana para ponerte al día. Así es de que a sacar lo más que puedas para que entres a septiembre limpio. Porque, ¿qué crees? Septiembre va a ser un buen mes prácticamente para todos. Bueno, al menos en el tema del trabajo. Por ahí en otros temas, a lo mejor no va a ser tan bueno el mes, pero por lo que se refiere a trabajo y a dinero, no nos va a ir tan mal. ¿Qué mejor si empiezas el mes con el pie derecho, no crees? Pero bueno, mis ángeles, en el tema de la familia, de los amigos y de la parejita, por supuesto. En casita y con la familia, por supuesto que vas a estar en armonía. No te estoy diciendo que va a ser perfecto porque tú y yo sabemos que tienes tus cambios de humor de repente. Pero en general va a ser una buena semana. No vas a tener grandes problemas. ¿Por qué? Porque tú estás harto. Tú lo que quieres es descansar y estar bien con la familia. Por supuesto que los casados van a tener que apoyar a la pareja. Y los que no están casados, a la familia hay que ver a los hermanos, no sé, a papá, a mamá, a nuestros sobrinos. Ver cuál anda cabizbajo porque vamos a tener que darles una inyección de an. Y tratar de ser lo más amables que podamos, lo más comprensivos, porque esa familia nos va a necesitar esta semana. Igual los amigos, no te olvides de agarrar el teléfono y si no has podido ver a tus amigos, por lo menos una llamada a Pisces. Más de una de esas amistades va a tener mucho que contarte. Algunos te harán, pues no sé, una llamada bastante agradable con la que te vas a reír, te vas a sentir muy positivo. Y algunos también te harán su llamadita o la harás tú para contarte que no les está yendo bien y que necesitan ser escuchados. Y eso Pisces lo hace maravillosamente bien y les puede ser de muchísima ayuda. Si hay problemas fuertes o si tú ves que hay cosas muy duras que necesitas decir, hay que buscar el momento correcto y utilizar un tono bonito. ¿Para qué? Para que no se vayan a sentir en un momento dado que los estás regañando. Sí, ya sé que a veces sí regañas, pero generalmente tus regaños van con mucho amor, Pisces. Y pues esta semana definitivamente a ti no tiene por qué irte mal en nada. Así que disfrutar de tu semana porque va a ser una de esas semanas en las que te vas a sentir bien. ¿Por qué? Porque eres una buena persona y esta semana lo vas a confirmar. Pero bueno, hasta aquí me quedo contigo, Pisces. De verdad te deseo que tengas una semana magnífica. Espero que estés lleno de alegrías, de bendiciones. Espero que tengas más sonrisas de las que has tenido en todo lo que va del año. Y de verdad, espero que toda esa armonía y toda esa tranquilidad que vas a estar tú transmitiendo a los demás esta semana, se regrese también a tu vida para que tú tengas paz, para que tú te sientas tranquilo. Pero bueno, mis ángeles, yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Ya se la saben, si les gustó el video, regálenme un like. Para mí son muy importantes esos likes. Si quieren ayudar a la abuela, pues miren, yo aquí no les pido donaciones, ni mucho menos. Compartan el video con sus amiguitos y con eso me están ayudando muchísimo. Y bueno, mis angelitos, si no están suscritos a mi canal, ¿qué están esperando? ¿Qué están esperando? Yo aquí los regaño como no los regañan ni en su casa y gratis, ¿eh? Así que se suscriben a mi canal. Bendiciones, mis ángeles. Y ya lo saben y que no se les olvide, ¿eh? Los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo.